Música Que pasa chavales, está con un nuevo video, como veis, estamos en GTA V, vamos, como veis, vamos a comprar una casa Los dioses del Olimpo me han abandonado Y diréis, eh, he jugado mucho, pues no, la verdad chavales, o sea, es una pregunta un poco rara Pero chavales, no he jugado mucho, eh, la verdad, eh, estoy, a ver que nivel soy Bueno, a ver, voy a, lo puedo mirar, no me acuerdo, es que hace mucho lo juego ¿Vale? Como veis, tengo, eh, un millón de pavos, chavales, esto creo que es en el banco, no lo sé No me acuerdo muy bien, y como veis, este es mi coche, chavales, no sé, me lo dieron por la cara Y es raro que se ha morado, porque, que yo sepa, no he personalizado ningún coche Solo para misiones A mí me, al final me van a dar Y como veis, voy a comprar una casa, y ahora os voy a enseñar cuál Así que, vamos a ponerlo en velocidad máxima Y ya, vamos a ponerlo en velocidad 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 Vale chavales ya hemos llegado Esta es la casa vale Lo voy a comprar sin manual por si acaso Porque en internet no me fío Y como veis es esta A ver, mirad Me voy a comprar la de 422 la más cara Porque ya que tengo un millón de pagos A lo mejor cuando más cueste más mejor La verdad me voy a comprar el piso 42 creo No lo sé O la he oído que alguien más trapicheando con ácido por aquí Lo digo por si estás de humor Para un poco de competencia desleal No, ahora mismo estoy grabando un chaval Así que no puedo Bueno, como veis vamos al móvil Aquí, para los que no sepan Comprarse una casa aquí en internet Lo vamos a Dinasti8 Vale Ver las Ver lista de propiedades Vale Y me voy a comprar Esta no Esta es la más barata Luego estaba Haciéndose más cara Y esta es la que quiero Vale Ah no, esta vale La más barata La más barata Haciéndose más cara Y esta es lo que quiero Esta es la casa Vale Y bueno chavales Vamos a comprarla Vale Tengo un millón de pagos Vale Le damos Comprar Tisle Towers A todos por 492 mil euros Dale Voy a ver esto Ahora no puedo tío Verás carteles de forzales Se vende por todo el mapa Donde puedes comprar garajes También puedes comprarlos A través del sitio web Del Dinasti8 Bueno si Donde hemos visto antes Y como veis en el mapa Ya me pone la casa Chavales Lo vamos a esto a azul Vale Dios que guapo A ver como es Por dentro no lo he visto No se como se puede ver por dentro A lo mejor no se puede No lo se Bueno me voy a acarrear Me he pegado chaval Uhhh Que chula Puedes ver la tele Y cámaras de seguridad Desde tu apartamento También puedes lucharte Para limpiar la sangre Ah mira Eso me sirve Cuando te unas a la que to online Aparecerás en tu apartamento Puedes cambiar esto En el menú de pausa No 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 Yo por ahora en el apartamento Porque a lo mejor estoy A tomar por saco Por ejemplo estoy Aquí Y me da pereza bajar A ver Jue la canción Dale Vale Está muy bien la verdad Lo raro son los muebles O sea que Me venía con los muebles Es un poco raro eso A ver esto es una habitación ¿Verdad? Uhhh Mía Pulsa para unirte rápidamente A un golpe Como miembro del equipo Visita A Lester En L Para hablar de un posible trabajo Por ahora no La verdad Esto es para salir de casa Vale Buscando actividad ¿Qué dices? No 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 Que quiero visitar mi casa Bueno A ver esto Puedo ver zumito Aquí no Así Buah Que bien Como vi me cambió un poco El look La verdad De De pantalón La verdad Está muy chulo Beber vino A ver Está guapo esto De interactuar ¿Eh? Ojo O mejor así A ver el telescopio Hay telescopios que valían dinero Donde la playa Creo A ver Para poner alrededor Ostras Que amplio Chaval Hasta puedo ver ahí Un ladrón Vale Un teléfono Para que si es que no es de noche Se está haciendo de día Más bien Vale O la tele Puede interactuar ahora No Pero está muy guapo ¿Eh? Sentarte Vale Que guapo Tío El sofá está muy chulo ¿Eh? Ahí puede hacer un pedazo de parkour A ver La televisión Eh Sube el volumen Ostras ¿Quién el chair? Cambio de canal Ah no Me ha buscado la actividad Chavales ¿Esto qué es? Ah no Son las cámaras Que guapo tú Me salgo Me salgo Vale Buscando actividad Ya se ha quitado Un momento Voy a ver una cosa ¿Cuánto dinero tengo? Aún tengo un millón Chavales Parece que Parece que le tengo De alquiler o algo Para sentarte Y esto es una cachimba ¿No se puede entrar Otra con esto? Para fumar pipa Del vidrio ¿No era cachimba esto? No sé A ver Uy, uy, uy ¿Por qué tengo los ojos cerrados? Vale Me voy a tomar otra vez A ver si me Hostia Había de mí que enfrentase ¿Sabes? Uy, 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 uy Ya afenta, ¿eh? Madre mía A ver cómo anda Anda diferente, ¿no? Ah no, igual Y no puedo hacer Parcurno en mi casa No puedo tampoco Sacar las armas Dios, qué guapo, tío ¿Esto es el baño? No Otro dormitorio ¿Qué, qué, qué ha puesto? ¿Radio? Oh, eso no lo sabía Qué guapo, tío Visita Forleclosures.mazebank.com Para comprar un Amanico De propiedades Que te permitan Acelerar nuevas Misiones, negocios y golpes Digo, ¿un amanico Pa' qué? Pero nada Se refería a otra cosa Vale, ¿puedo probar Aquí mi ropa? Sí Tengo aquí mi ropa Esto es como el GTA De la historia, ¿eh? No me deje interactuar No me deja moverme Editar Zoom Ahora no me dejaba Sin chaqueta Uy, aquí la típica bata ¿Sabes? De De los ricos Vale, este es el baño seguro Míralo Vale No puedo ni interactuar Con el espejo Con la ducha así ¿Vale? ¡Oh, my! Se va a ver todo, ¿no? Sal, 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 sal Oye, ¿y te imaginas Que puede entrar aquí Alguien, ¿sabes? Vale Qué rapido sabes, tío ¿Puedo tumbarme a ver? Qué guapo Eh, con las zapatillas Aún no se me ha ido la borrachera, tío ¿Pero no cierro los ojos o qué? Ahora, ahora, ya se me ha ido ¿Y me puedo sentar en este sillón? No Salimos de aquí Faltaba aquí otra puerta O sea, me compro la casa Y no puedo interactuar con mis propias puertas O sea Tío Qué estafa Esto es el... Vale Buscando actividad Ah, bueno Bueno, chavales Me encanta la casa La verdad está muy chula ¿Vale? ¿Esto qué es? Ah, no, lo de antes Bueno, vamos a salir A ver Salir del apartamento Entrar en el garaje A ver ¿Cómo puedo entrar al garaje? Estará guapo visitar vecinos, eh ¡Uh! Puedes guardar vehículos en tu garaje Mientras estén guardados Estarán a salvo de otros jugadores Pues sí, porque si no se me explotan Bueno, falta comprarme el coche, chavales Que eso lo haré en otro vídeo ¿Vale? Cada garaje tiene un mecánico Que repara y te entrega tus vehículos Llámalo para usar sus servicios El mecánico cuesta 50 euros al día Al día Cuando guardes un vehículo en tu garaje Se le instalará un localizador Al volver a sacarlo del garaje Este vehículo No me deja leer Bueno Esto es lo mejor del garaje, eh ¿Y qué hago ahora, tío? ¡Uh! El accesor, qué chulo No tengo ningún coche Vale Puedo usar el accesor para salir ¿Ahora qué hago? ¿Qué ha pasado? Mira, el accesorio se me ha ido Automáticamente a la puerta Dios, qué guapo, tío Está... Esto está muy chulo Ostras, que se ha ido corriendo Comité para robar los productos No, 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 no Por ahora no Ahora mismo, si hago esto Espérate El coche morado lo he dejado por ahí Y el coche rojo está hecho mierda Voy a probar una cosa Muerto Voy a probar a robar la moto Y a ver si me la puedo quedar Por ejemplo, a ver Mientras me venga la policía ¡Me cago en la actividad! ¿Cómo, chavales? ¿Diréis qué hago aquí? Pues nada Que he tenido que reiniciar el juego Porque lo de la visión tarda Eh... No sé Eh... Va a llegar el GTA 6 Y aún no he cargado ¿Cómo diréis? ¿El GTA 6? Sí, chavales Van a sacar el GTA 6 Eh... No sé No sé Le da muy rápido a esto ahora mismo El GTA 6 está muy chulo Lo sacarán el año que viene Que es lo peor Pero bueno También el año que viene Saca el Sendokai, chavales La temporada 3 Eso está muy guapo, tío Por fin Ya siete años Sin Sendokai, chaval Igual que el GTA, creo No lo sé El GTA 5 No sé si lo crearon En 2013 O por ahí Se ha ofrecido una recompensa De 3.000 euros por ti Ah, claro Que si me matan ahora Se llevan 3.000 euros Voy a hacer una cosa Voy a probar Vale O sea, estoy de blanco Y se va el amarillo, tío Vale Esto Es que no me gusta Por ahora O sea, la realidad no me gusta Vale, voy a irme al garaje Y voy a meter el coche ¿Se guarda? Uh A ver Sí, lo tengo aquí, chavales Para salir del garaje Mira, aquí está el morado Se pone pesado Sí, Inés Que no, tío O sea No he escuchado toda la conversación Que también se van a hacer los 25 Era lo del Lester ese, vale Que me lo ponía Que tenía que ir A ver A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Lester test Esto Vale, voy a ir a eso No he cogeo el vehículo Porque sí, me he demasiado tonto Pero bueno, robamos uno Si para eso es el GTA El GTA es para cometer errores Ah, como venga la policía Lo esquivo Cada tema pasa en el viaje La verdad No os habéis visto por el corte Pero en el viaje Sabéis que me venía la policía Porque como roban el Ferrari rojo Es exclusivo, chavales Espérate que veo este cochecito Tú Me lo voy a llevar Me encontraría tres iguales La verdad Me encontrará uno Este delante Otro que me ha doblado Y este A ver, revete a la puerta Bueno Vamos a hacer otra velocidad Bueno, aquí estamos, chavales Me encontrará un círculo Azul Esto es que te da dinero, tío Y es que No sé Tendrá que haber ido Pero claro Sería una perdida de tiempo Porque ahora me mostré en un vídeo A ver, voy a pasar Esto del este No sé lo que es Se va a alargar el vídeo Por lo que la misión está Pero bueno Me lo pedía Por comprarme el edificio, creo Bien, bien Pues sí, ¿por qué no hablo yo? No No Estoy un poco raro, la verdad Sabéis que mi camiseta es fluorescente Por la noche No sé si lo sabéis Pero está muy chulo Por eso no me la he cambiado Lo llevo ahí el coche Tipo de producto de mercancía Ah, que no era una misión Era hablar con este pibe Y ya No sé si este era el este Pero bueno Ha comenzado la batalla comercial No, eso ya Eso ya es cojento de verdad Bueno, ahora mismo Lo que voy a hacer es Coger el garaje Y voy a meter aquí los coches Ahora mismo me puedo comprar Aquí un garaje Pero prefiero el de mi casa La verdad Es muy grande Muy amplio Vale, mirad O sea, está aquí mi casa Está muy chulo esto La verdad Lo peor es que no me pone lo del garaje Pero está muy bien También está lo de la misión del Esther Vamos a ver No Este se pondrá pronto En contacto para la actividad Ah, vale Vale Pues No sé si voy a hacer la actividad En este vídeo, chavales Digo porque se va a alargar el vídeo Y no sé A mí es que los vídeos largos No me gustan mucho Me gusta tener los 20 25 minutos A lo mejor media hora Pero No sé yo Porque me acuerdo del Spiderman Ese que me flipé mucho En el Spiderman 2 Que hice lo de Que duró una hora Como directo, vamos Vale, es Ojo Atropello Ahí va la policía Puedo meterme mientras está la policía Si me escapo de ella, creo Sí, puedo, sí La verdad es que es mi salvación, chaval En mi casa también O sea, entonces Puedo escapar de la policía fácil, ¿no? O me voy a seguir viniendo No Para salir del garaje Camina hacia La salida O sube a un vehículo Y vete He visto aquí antes algo ¿Esto qué es? Esto es para reparar los coches, ¿no? Ah, para ver los coches Los coches que tengo Ah, no Para cambiarlos Para cambiarlos de lado Qué guapo Selecciono Qué guapo, tío Esto Ah, que me sigue viniendo la policía Sí, sí, sí No me puedo escapar de ella Si no estaría muy roto eso Vale, ¿poderme al asesor? Es que antes de mirar Vale, digo Antes de mirar al asesor Y me ha ido a la puerta al garaje Qué guapo esto, tío Esto me llevará para casa, creo Sí Ojalá puse opciones para Salir a la calle O llegar a mi casa Salir del apartamento Apartamento, vale He empezado a comprarme también Eh... Una casa con piscina Pero no sé Me gusta más esto La verdad Está muy chulo Ojo, está ahí la policía, chaval Bueno ¿Con qué dinero? ¿Con cuánto dinero me he quedado? Vale, ¿esto qué es? Eh... Vale, se cobró un millón, vale Luego, chavales No compraremos el coche, vale Lo tendré que personalizar y eso Me costará más que la casa, seguro Y bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Dejarle suscribiros Vale, me hace una locura A ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Se puso de irse a la cosa! ¡Ostras! Bueno Me va a hacer la locura ¡Uy, se coge que chulo! Igual, chavales ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!